¡Muy buenas, compis! Hoy os traigo un pueblo muy chulo de Cataluña, se llama Valle Fibona de Escripollés y ahora os lo enseño. Mirad qué vistas tan chulas. ¡Vamos al pueblo! Muy buenas, compañeros. Me presento, soy Susi, del Rezo con Ruedas. Es un pueblecito súper bonito. Mirad qué casitas tan chulas. Ahora mismo estoy en la plaza del pueblo y no hay nadie. Súper bonito. Allí tenemos la zona de la furgo, que está al lado del poli y es el parking adecuado para patinar. Hay otro, pero es mejor que, más bien es de los vecinos. Y las platas son bastante estrechitas y se supone que aquel es el parking de los guiris. Tiene piscina municipal, tiene un montón de pistas de tenis, de pádel, creo que era, y un polideportivo. Y la verdad que está muy chulo. Esta parte de aquí arriba me ha parecido súper cuca. Y hay una casita en esa esquina. Muy guapa. Mirad qué casita tan bonita. Qué entrada más chula. Al lado de un pequeño, creo que es un campanario. Y está muy, muy, muy guapa. Como veis, este sitio es espectacular. Y mañana voy a hacer una ruta por los alrededores y creerme que vale muchísimo la pena. Así que quédate, porque ahora viene lo mejor, la parte más bonita. Vamos a entrar en los bosques de Baifu. Bueno, en el Ripuyes. Una rutita ideal para esos días de calor insoportable. ¿Te quedas a pegarte a un baño? No, 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 no. Qué bonito correr con este paisaje, tío. Vamos a entrar en el si vienes en familia con niños os recomiendo empezar la ruta por el final ya que es la parte de los baños es una serie bueno de caídas de agua que encontraréis al lado al largo del recorrido y desde su vida al principio pero bastante apto para todos si empiezas por el final esta es la primera fuente que te vas a encontrar por el camino y si pillas un día soleado te recomiendo cien por cien que entres dentro de ella quédate y te enseño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues después de tanto bañito me entra hambre, así que me fui a comer a este restaurante, menú de 22 euros fin de semana, totalmente recomendable, la verdad que nos han tratado fenomenal. Y otra cosita, si te gusta correr por montaña y haces cursas, os recomiendo correr, Currioles d'Alfoc, suele ser hacia el 8 de julio, así que si te ha gustado, guárdatelo, es una carrera bastante agradecida a la sombra y la organización está bastante bien, así que si os animáis, ya sabéis. ¡Vamos a tope! Bueno compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dale like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y nada, nos vemos en la próxima aventura. ¡Un abrazo chicos!